Hola, muy buenos días, Johanna, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Dónde andas? Universidad del Valle. Estamos en Villasol, en una minga indígena del Cabildo Yanacuna, donde el día de hoy vienen aproximadamente 2.000 cabildantes a recibir seguridad alimentaria para sus familias, Yanacunas, aquí en Santiago de Cali, y pues desde la subsecretaría que estamos liderando, hoy justamente estamos haciendo todo el acompañamiento a este grupo étnico poblacional que reside en nuestra casa común. Ay, qué bien, pues me alegra muchísimo saber eso. ¿Estás entonces en la sede de Meléndez o Villasol qué es? Villasol es acá en la sede de Meléndez, voy a hacer un pequeño paneo, allá se ve el servicio médico de la universidad, apenas estamos iniciando. Ajá, tú estás en lo que antes se conocía como Decatlón. Ajá, sí, exacto, sí, por acá estoy. Ya, claro, eso es Villasol, ah, qué bien, no, pues me alegra muchísimo. ¿Y cómo se va a manejar todo el tema de la bioseguridad con tantas personas? Pues justamente, digamos que hicimos unas mesas preparatorias con el gobernador del Cabildo, con la Secretaría de Salud, con Seguridad y Justicia, pues para poder nosotros tener asegurado justamente que esto después tampoco se vaya a convertir en un pequeño poco de infección. Entonces, hay unos roles y unas acciones precisas de acuerdo a las competencias que tenemos cada uno de nosotros. Primero todos tenemos que andar con tapabocas. Yo ahorita, pues porque estoy alejada. Está descansando, claro. Estoy respirando un poquito más, pero entonces la Secretaría de Salud Pública Municipal está haciendo todo el apoyo con el tamizaje y todo el tema de la bioseguridad para la Guardia Indígena, para los gobernadores que están acá y también pues para los cabildantes que van a venir acá a la actividad. Seguridad y Justicia, pues nos está haciendo el apoyo pues con la policía que está afuera acompañándonos. No están adentro de la institución, pues están respetando la autonomía universitaria. Entonces, están afuera de la institución pues por si acaso llega a pasar alguna cosa y nosotros pues como Secretaría de Bienestar Social, desde la subsecretaría y desde el equipo indígena, que somos como los responsables del tema y del componente, estamos haciendo pues, fuimos los articuladores y estamos haciendo pues todo el proceso de acompañamiento, más porque la Universidad del Valle, muy amablemente el señor rector, nos la prestó a la Secretaría de Bienestar Social, a la doctora Fabiola Perdomo. Entonces, también tenemos un componente de responsabilidad en ese asunto. Pues me parece muy importante, me encanta que la universidad de una u otra manera siempre esté teniendo la posibilidad de aportar, de apoyar, de colaborar. Siempre esa es nuestra actitud y me encanta que el señor rector haya aceptado que pudieran desarrollar esa actividad allí en nuestra sede. Entonces, no, bienvenidos todos. Johanna, yo sé que para ti es una tarea doble estar allí conectada para compartir un poco con las personas que se están conectando, que ya tenemos 21 participantes conectados, que quieren conocer sobre la Secretaría de Bienestar Social, sobre todo el tema de cómo están ustedes abordando la situación con los grupos poblacionales étnicos, con los que yo particularmente tengo algún acercamiento con algunos de ellos, porque como Escuela de Salud Pública trabajamos con ellos en apoyarles, en acompañarlos en lo que es la formulación de los lineamientos para su modelo intercultural propio indígena. Entonces, no, me alegra muchísimo que estés allí y que hayas podido aceptar la invitación y en el momento en que tú quieras puedes empezar, eres bienvenida. Recordemos para todos los participantes, qué pena, me presento que yo empecé saludando a Johanna porque de verdad para mí es admirable verla a ella conectada en esta tarea hoy, a pesar de que tiene otra tarea inmensa con 2.000 personas que van a estar llegando allá donde ella se encuentra en la sede de Villasol en Meléndez, de la Universidad del Valle. Entonces, yo me quiero presentar, mi nombre es María Fernanda Tobar Blandón, yo soy profesora de la Escuela de Salud Pública y coordino este curso, ay, perdón, este no es el curso, coordino este espacio que se llama Comunidad Pregunta. Este espacio de la Comunidad Pregunta es un espacio que tuvimos desarrollado hace como un año atrás, lo tuvimos casi por dos años, se hace una vez al mes y lo que intenta es poder acercar más a la comunidad en general, a la sociedad civil en general, a poder conocer de primera mano cuáles son las competencias, las funciones, las responsabilidades de los dispositivos institucionales del Estado, ya sea de orden estatal o así sean organizaciones que, no siendo estatales, pero que son reconocidas como organizaciones no gubernamentales, tienen algún tipo de función en alguna de las dimensiones del ser humano para garantizar el bienestar a la población en diferentes dimensiones. Entonces, lo interesante de este espacio es que nosotros queremos conocer de parte de Johanna, específicamente en la línea que ella tiene a cargo, que es todo el tema de atención a las poblaciones especiales, grupos étnicos, cómo están, cuáles son sus competencias, cuál es su alcance, hasta dónde pueden actuar o no, porque a veces uno también tiene esas confusiones, piensa que una institución tiene que hacer todo y no, y entonces a veces demandamos de ciertas organizaciones, instituciones, responsabilidades o compromisos que ellos no tienen. Entonces, lo mejor es empezar conociendo hasta dónde van sus competencias, cuáles son sus actuaciones, cuáles son sus funciones, y con base en eso, entonces ya como sociedad, como comunidad, podemos preguntarles cómo están desarrollando esas competencias y esas funciones. En este momento tenemos una situación que a mí ya, yo digo, me da esta pena repetir, tanto que todos sabemos en qué situación estamos de salud pública, pero tenemos una situación, doctora Johanna, que pues nos asalta, y es el tema de que sabemos que no hay certidumbre sobre qué va a pasar en una o dos semanas. Cada vez tenemos que, el gobierno tiene que estar, digamos, tomando decisiones de acuerdo a la dinámica de la pandemia, pero la sociedad en general tiene muchas inquietudes frente a eso, pero sobre todo aquellas personas que por su condición, digamos, de vulnerabilidad, en este caso, por ejemplo, sabemos que tenemos grupos colectivos de comunidades indígenas en la ciudad de Cali, que no son grupos pequeños, sino que son grupos de numerosas familias, que además tienen una economía que se basa en el día a día, en el poder desarrollar sus tareas, sus ocupaciones en el día a día y que se han visto restringidas, pues que están afectándose grandemente en su bienestar, en su condición de salud, su salud mental, su salud física, pero también es importante reconocer que en su cosmovisión ellos tienen una forma diferente a la nuestra y no por ser diferente no es adecuada, sino que al contrario hay que respetar su cosmovisión. Quisiéramos saber ustedes también que nos cuenten este espacio, cómo ustedes están abordando todas las necesidades, o bueno, las necesidades que ustedes están en posición de poder abordar de estos grupos poblacionales. Bienvenidos a todos los que están conectados, voy a pedirles el favor que mientras estén conectados y no vayan a hablar, puedan desconectar su cámara. Esto nos favorece mucho la conectividad. Entonces, doctora Joana Lara, bienvenida, muchísimas gracias nuevamente, un abrazo grande y cuente siempre con la Universidad del Valle y con nosotros dispuestos siempre para apoyarles en sus iniciativas de trabajo por las poblaciones étnicas. Bueno, pues les cuento varias cosas. En primer lugar, soy egresada de esta institución, egresada de la Universidad del Valle, con el pregrado y el posgrado acá en Sociología, Intervención Social. Este año, para este periodo, el señor alcalde, el doctor Jorge Iván Ospina Gómez, decidió nombrarme como la subsecretaria de Poblaciones y Etnias de la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía. Soy orgullosamente una mujer en condición de discapacidad. Tengo una discapacidad física, ando en silla de ruedas y digamos que el reto es mayor poder enfrentarnos al contexto y a la diversidad que tiene Santiago de Calvo. Contarles de manera muy general, Bienestar Social es una secretaría que justamente responde al bienestar de todos y todas y precisamente algo que planteaba la compañera en su presentación es también que estamos ubicados desde la condición humana. Entonces, la condición humana significa y resignifica justamente el tema de nosotros atender desde las diversidades, desde lo que nosotros somos diversos. Y como Secretaría de Bienestar Social, pues estamos organizados de manera muy general en cuatro subsecretarías, que es la Secretaría de Equidad de Género, la Secretaría de Primera Infancia, la Secretaría de Víctimas y pues esta, que es la subsecretaría de Poblaciones Ciencias. Estas cuatro subsecretarías y la unidad de apoyo a la gestión, somos como los cuatro o cinco que hacemos todo el proceso de atención a las poblaciones en Santiago de Cali. ¿A través de qué? A través de diferentes proyectos, a través de diferentes estrategias, convenios y articulaciones. Nosotros propendemos por la inclusión, el respeto a la ciudadanía, la movilización social y la participación de los diferentes grupos poblacionales. Entonces, cuando ya hablamos, pues justamente desde la subsecretaría de Poblaciones Ciencias, pues básicamente nosotros respondemos a diferentes componentes, tanto misionales como también estratégicos. Entre ellos, pues está la inclusión, la participación, la promoción de derechos, el tema de la no discriminación, el tema también del bienestar social de los diferentes grupos poblacionales. Y pues en ese orden de ideas, nos ha tocado justamente en este contexto de pandemia, hacer un replanteamiento desde las acciones y la profundización en la oferta de servicios. Entonces, básicamente, de manera muy genérica podemos decir que pueden, ahí está la presentación PowerPoint, si quieren pueden irla pasando. Compañerita, que usted es la que está manejando la tecnología acá. Nosotros, pues, digamos desde las funciones que tenemos, desarrollamos planes, programas y proyectos. Tenemos 10 grupos poblacionales, adulto mayor, discapacidad, juventudes, habitantes de calle, recicladores de oficio, digamos que hace parte un componente de habitante de calle, pero no es directamente el grupo poblacional en concreto que atendemos. Nosotros atendemos parte de la oferta, porque recicladores de oficio hace parte del componente de la Secretaría de Desarrollo Económico, porque recicladores de oficio es una actividad económica. Trabajamos con dos grupos poblacionales que son, pues, en concreto, pues, afrocolombianos, regresales, palenqueros, indígenas, RON, población LGTBI. Estamos también con Prosperidad Social, con Más Familias en Acción. También tenemos el programa de comedores, que es de seguridad alimentaria. Y también, pues, tenemos el tema de, ya está el tema de LGTBI, ya está el tema de adulto mayor. Bueno, en fin, somos 10 grupos poblacionales que tenemos como competencia. ¿Qué hacemos? También fortalecer expresiones organizativas de la sociedad civil. Pues, justamente, estos grupos poblacionales, la gran mayoría, están organizados. Pero eso tampoco es un determinante para nosotros no atender a población que se reconoce adulta mayor, se reconoce que no sean atendidas. Entonces, podemos seguir en la próxima diapositiva para contar un poco, pues, de manera muy general, las funciones que tiene la subsecretaría. La próxima diapositiva. También lideramos diagnósticos, pues, que justamente son como los insumos claves para las políticas públicas. Somos la subsecretaría que arropamos la mayor cantidad de políticas públicas en el municipio de Santiago de Cali. También damos lineamientos, pues, para el tema de la política, de implementación de la política social. Somos la secretaría técnica, pues, la Secretaría de Bienestar Social es la Secretaría Técnica del COMPOS, que es el espacio, justamente, de articulación interinstitucional en torno, pues, al estado de las políticas sociales del municipio de Santiago de Cali. Promovemos la inclusión social de nuestros grupos étnicos bajo los principios de equidad, equiparación de oportunidades y valores. Se reconoce, pues, la identidad étnica, la responsabilidad con enfoque diferencial. Y, pues, también desarrollamos otro tipo de actividades con nuestros grupos poblacionales étnicos en Santiago de Cali, como, por ejemplo, el que estamos haciendo el día de hoy. Podemos seguir en la próxima diapositiva, compañera. Proponemos y ejecutamos estrategias de accesibilidad, inserción laboral y reducción de brechas socioeconómicas para los diferentes grupos poblacionales. Especialmente estamos tratando de establecer estrategias de diseño universal de todos y para todas, especialmente para la población con discapacidad, la vinculación laboral de la población con discapacidad bajo las normas y procedimientos nacionales. También desarrollamos procesos formativos de empoderamiento a partir del desarrollo de capacidades y habilidades para la vida. Creemos que en este punto es estratégico y justamente en el plan de desarrollo con el componente de reactivación económica y atención en crisis y post-crisis, creemos que desarrollar estos procesos formativos de empoderamiento socioeconómicos en ese componente es clave en el desarrollo de habilidades porque eso es, digamos, desde la misionalidad y las competencias de nosotros, podemos potenciar a las poblaciones que, digamos, que en el marco de la pandemia han perdido sus competencias laborales a través de poder generar procesos formativos de diferentes índoles. ¿Esto por qué? Porque justamente, y como lo planteaba la compañera al inicio, nosotros debemos reconocer la diversidad y respetar la diferencia. Es un principio fundamental de las interacciones sociales y creemos que bajo esas lógicas también tenemos que entender que reconocer al otro de esas diversidades también implica y determina la atención diferencial y el proceso de empoderamiento diferencial desde el ámbito político, económico y cultural y creemos que bajo esa dinámica al interior estamos también promocionando los derechos. Entonces, desde el ejercicio de ciudadanía, desde el ejercicio de derechos y deberes, también nosotros tenemos una competencia muy, 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 muy arraigada en ese sentido. Entonces, seguimos con la otra diapositiva, por favor. Ejecutamos programas nacionales, hacemos una articulación a nivel nacional, a nivel regional, justamente con el departamento, con la gobernación del Valle, que para esta oportunidad el doctor Jorge Iván Ospina Gómez y la doctora Fabiola Perdomo tienen una buena articulación con el ente regional departamental y en ese orden de ideas se ha irradiado hacia abajo en cascada para nosotros, los grupos poblacionales y también nosotros generamos y articulamos y gestionamos programas y proyectos sociales a partir de la construcción desde las líneas de base. Entonces, seguimos en la próxima diapositiva que tenemos muchas, muchas funciones. Desarrollamos estrategias de respeto por la diferencia. Estoy leyendo las preguntas, ahorita las contesto. Desarrollar promoción de respeto de la diferencia, ejercer la secretaría técnica en comités, desarrollar estrategias de evitar la discriminación, operar programas sociales. Desarrollamos también funciones de negocios que sean asignadas de acuerdo a la competencia y bajo este último componente, 14, número 14, quiero responderle a la persona que nos está preguntando el por qué no apoyamos a la población con discapacidad con el tema de acceso a medicamentos. La Alcaldía de Santiago de Cali se divide en diferentes organismos, departamentos administrativos y también en unidades de apoyo estratégicas, al igual que también en unidades descentralizadas. Si bien Bienestar, si bien Bienestar responde por los grupos poblacionales, nosotros tenemos unas competencias muy específicas, es decir, por ejemplo, el día de hoy, hoy nosotros estamos con un tema de acompañamiento a población indígena del Cabildo Yanacuna, pero el tema de tamizajes en salud no la podemos realizar nosotros. Primero, porque misionalmente no somos competentes. Segundo, porque tenemos límites en las intervenciones. Y tercero, porque hay un organismo que es el responsable de todo el componente en salud. Es decir, que para, por ejemplo, los temas de atención en salud, acompañamiento en salud, el tema de la defensoría del paciente, le corresponde a la Secretaría de Salud Pública Municipal. ¿Qué nos dicen a nosotros? Es que ustedes atienden a todos los grupos poblacionales, deben hacerlo de manera integral. ¿Sí? Pero también creemos que nosotros debemos responder a la articulación. Si nosotros, como Bienestar, como la subsecretaría, respondemos en salud, respondemos en vivienda, respondemos en deporte, nosotros estaríamos prácticamente reventados. Entonces, al responder en el marco de la articulación y la transversalidad, nosotros lo que le invitamos a la gente es, ojo, si ustedes nos dicen, hay una situación, por ejemplo, de que personas con discapacidad nos llega una solicitud, no han recibido atención en recibimiento de medicamentos, de atención, de tratamientos crónicos o enfermedades huérfanas o discapacidades complejas, múltiples y demás, lo que nosotros hacemos no es responder como subsecretaría, sino que damos la competencia justamente al organismo que le corresponde, porque misionalmente no es competencia de nosotros. ¿Qué le decimos a la gente? Si hay situaciones particulares, como la que mencionó el compañero, de qué pasa con la atención en medicamentos de entregas para la población con discapacidad, es directamente con la defensoría del paciente de la Secretaría de Salud Pública Municipal. Entonces, no sé si podamos seguir con la próxima diapositiva. y pues justamente esta subsecretaría tiene los grupos poblacionales que es, como les mencionaba, adulto mayor, discapacidad, juventud, habitantes de y en calle, Cali Afro, que es población afrocolombiana, indígena, población LGTBI, diversidad, familia y niñez, más familias en acción, alimentando sonrisas. recordar que recicladores de oficio y carretilleros es una actividad que se desarrolla desde desarrollo económico. Nosotros damos la oferta de servicios a través de la atención social que se hace desde la Secretaría de Bienestar a través de la Subsecretaría de Poblaciones y EGNs. Siguiente diapositiva, por favor. Básicamente, digamos que ese es lo general. Estoy viendo una pregunta que me dicen cuál es el programa de discapacidad. Bueno, como inicié principal al inicio, no sé si puedo hacer un paneo y me puedan ver, soy una persona en condición de discapacidad, usuaria de silla de ruedas desde hace 20 años y vivo la realidad cotidianamente desde hace 20 años, o sea, que no es ajeno a mi vida y en ese sentido la Subsecretaría de Poblaciones y EGNs cuenta con el eje de discapacidad. El eje de discapacidad hace parte de uno de los programas estratégicos donde nosotros con política pública que está próxima, esperando armonización del plan de desarrollo, estamos próximas a ser ajustada y evaluada porque ya lleva bastante rato, el eje de discapacidad hace todo el acompañamiento principalmente del fortalecimiento de los comités locales de discapacidad que de acuerdo a la ley 1145 establece para la organización comunitaria desde las bases de las personas con discapacidad en Santiago de Cali a través de diferentes espacios de participación en derechos, movilización social y organización comunitaria. Uno, dos, somos los responsables como unidad generadora del dato junto con la Secretaría de Salud Pública Municipal para la caracterización y localización de la población con discapacidad en el municipio de Santiago de Cali. Si bien el CISBEM, perdón, el DANE nos mencionó que somos en Santiago de Cali con un crecimiento poblacional de aproximadamente 219 mil personas con discapacidad, sabemos que las concentraciones de la población con discapacidad están ubicadas justamente en el distrito de Abba Blanca y la zona de la Dera. ¿Qué quiere decir esto? Hay que entender una cosa muy importante y es en este orden. Discapacidad y pobreza son variables dependientes. La pobreza como generadora de discapacidad y la discapacidad como generadora de pobreza. Dentro de los estudios que se han hecho sobre el tema, hemos logrado evidenciar la importancia de poder hacer un fortalecimiento integral a las personas con discapacidad en estos contextos a través de dos componentes fundamentales. Primero, la organización. Si no estamos organizados, no podemos gestionar. Segundo, la importancia de la formación y creo que ese es uno de los limitantes que hemos tenido. Si bien, digamos, ha habido un avance, digamos, en la construcción histórica de la discapacidad, sabemos que la población con discapacidad tiene muchos niveles significativos de analfabetismo. Muchas personas con discapacidad en cierta manera no han alcanzado sus niveles de formación secundaria, media, técnica, tecnológica y muy poco a nivel de pregrado y posgrado a nivel municipal, incluso nacional. Somos 6.4 a nivel nacional la prevalencia de discapacidad. Somos el segundo país después de Brasil de personas con discapacidad en Latinoamérica. Entonces, eso es un dato significativo que nos permite repensarnos cómo nosotros debemos hacer la atención a la población con discapacidad. El eje de discapacidad entrega ayudas técnicas, establecemos articulación estratégica con otros organismos, especialmente con Secretaría de Salud Pública Municipal a través de programas en salud pero también en deporte y cultura que estamos también desarrollando unas estrategias para poder fortalecer las competencias de las personas con discapacidad en Santiago de Cali. No sé si hay algo, estoy tratando de leer las preguntas, no sé si hay alguna otra pregunta. Podría darnos a conocer la caracterización de la población indígena de Cali que se está haciendo desde la Secretaría. Bueno, les voy a dar otro paneíto porque estamos en contexto indígena en estos momentos, los que están sentados allí, no sé si los alcanzan a ver, es la Guardia Indígena del Cabildo Yanacuna de Santiago de Cali. Ellos están organizados acá con su enlace que es la compañera que está allá que es Yuli Meneses y Jají que es del Cabildo Inga que es el enlace que nosotros tenemos desde la Subsecretaría de Poblaciones para poder tener articulación con los diferentes Cabildos de Santiago de Cali. Son 10 Cabildos organizados, Cabildo Nasa, Cabildo Yanacuna, Nasa, Santiago de Cali, hay un Cabildo, hay un Cabildo Nasa Nápoles y hay un Cabildo Nasa Pance. También contamos con el Cabildo Yanacuna, contamos con el Cabildo Waunan, contamos con el Cabildo Cofán, contamos con el Cabildo Quichua, contamos con el Cabildo Inga, contamos con los Emperaras y Apiaras. Son 10 Cabildos que están organizados en Santiago de Cali. Tenemos aproximadamente una población de 10.000 personas autorreconocidas como indígenas que están en el municipio. La gran mayoría están ubicados en la zona de Ladera, Nápoles, sector Mónaco, comuna 20, comuna 2, alto Menga, están también en Pance, hay un Cabildo Yanacuna, también un remanente del Cabildo Yanacuna, también en Nápoles, también están ubicados en la comuna 3, en el sector del centro. Hay otros Cabildos que están regados en la ciudad de Santiago de Cali. Entonces, la caracterización, digamos, que tenemos los censos de esos Cabildos, tenemos los censos de los Cabildos y ellos tienen la caracterización, nosotros tenemos la información de cuánto es la concentración de población indígena, madres gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y respetando la autonomía que tienen los Cabildos, nosotros hacemos todos los procesos de articulación. En estos momentos estamos con un tema principal que no solamente permea a Cabildos indígenas, sino también a todos los grupos poblacionales que es el tema de seguridad alimentaria. Esto es lo que nos convoca el día de hoy que es una minga de seguridad alimentaria y estamos con ellos haciendo todo el acompañamiento también en lo que tiene que ver con sus planes de vida. Tenemos algunos Cabildos que les faltan sus estudios tecnológicos, pero tenemos que hacer justamente la articulación con el Ministerio Público a nivel nacional, con el Ministerio del Interior para hacer todo el proceso. Si se requiere, digamos, información adicional, pues justamente tenemos un equipo interdisciplinario que nos puede dar respuesta en temas concretos de datos específicos por Cabildo, pues también igual en el marco de la concertación con los gobernadores, que son las autoridades y con ellos también tenemos que establecer justamente e innecesariamente unas solicitudes de permiso para poder dar los datos. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Por aquí, hicieron una pregunta que por qué subsecretaría y no secretaría y cuál es la justificación. Esta Secretaría de Poblaciones y EGNAS es Santiago de Cali, Casa Comuna, porque somos Cali, somos la diversidad, que es lo que reconoce al individuo. Somos la más grande del municipio y somos el reto más grande para el municipio. Y más, cuando desde la diversidad funcional, en esta diversidad funcional, tenemos un reto mucho más grande. Desde la reforma administrativa que se hizo en el 2016-2017, la subsecretaría, digamos que en cierta manera tiene todo un andamiaje estratégico, misional, procedimental y técnico para nosotros poder responder al municipio de Santiago de Cali. Digamos que por qué no ser secretaría, ya es, digamos, una competencia a nivel de escalamiento de altos mandos a nivel nacional, no, más que todo municipal y pues así el señor alcalde definirá la pertinencia del asunto como tal. Estamos aquí, pues, no sé si pronto pude responder a la pregunta. No sé si hay otra pregunta. Compañeros, Francia, María Teresa, María Teresa Cataculí, la conozco, enfermedades huérfanas, creo. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es el plan post-pandemia para la atención de las comunidades y etnias? Bueno, digamos que partimos de algo. La carta de navegación que tenemos es plan de desarrollo. El señor alcalde Jorge Iván aspira Unidos por la Vida, ¿no? Y ese plan de desarrollo justamente dentro de los indicadores que nosotros tenemos desde poblaciones tiene unos componentes fundamentales al tema de que post-pandemia en el marco de recesión económica nosotros tenemos que establecer todas las estrategias y mecanismos para nosotros poder generar, digamos, todo el tema de competencias para la reactivación económica a través de proyectos económicos que la Secretaría de Desarrollo Económico debe desarrollar. ¿Qué es lo que nos está permeando en el marco de la crisis que es lo primordial? Seguridad alimentaria. Por eso estamos aquí el día de hoy. Estamos estableciendo unas estrategias con el programa de comedores para poder asegurar la alimentación de la población de Santiago de Cali y de los diferentes grupos poblacionales que tienen asiento en la Subsecretaría de Poblaciones y Eñas desde una perspectiva de priorización de las personas que realmente lo necesitan. Si bien sabemos que el tema de la alimentación ha permeado a las diferentes escalas de los grupos socioeconómicos de Santiago de Cali, sabemos que las poblaciones en extrema pobreza y en pobreza están en una condición de mayor riesgo y vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, hemos activado el tema de los comedores, hemos repartido mercados, hemos repartido bonos a poblaciones de los diferentes grupos poblacionales, a los grupos indígenas, personas con discapacidad. La gente dice, es que la alcaldía, la subsecretaría no le ha cumplido el 100%. Sí, es una realidad, es una realidad. No hemos podido cubrir el 100%, pero sí lo hemos hecho. Nosotros sí lo hemos hecho y hemos aprovechado también la articulación y la gestión que han hecho justamente también los diferentes grupos poblacionales. Por ejemplo, el caso de los grupos indígenas. Yanacuna está haciendo esta actividad para sus 2.000 cabildantes. NASA ya lo hizo. Los diferentes otros cabildos lo están intentando hacer. Estamos nosotros esperando que en esa lógica de la ciudadanía también la ciudadanía nos apoye. Estamos también esperando que en el marco de la armonización del plan de desarrollo nosotros podamos mirar y porque justamente esta pandemia del COVID-19 y al inicio como lo decía la compañera este contexto nadie se lo esperaba. Este contexto nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba encontrar en Cali 24.000 personas infectadas y más de 900 muertos. Nadie se esperaba esto y Cali no se lo esperaba, Colombia no se lo esperaba ni menos el mundo. Esto es dinámico y es cambiante. Nosotros no sabemos qué va a pasar en dos semanas, no sabemos qué va a pasar en un mes, no sabemos qué va a pasar en este semestre ni mucho menos qué va a pasar el próximo año. Entonces, bajo esas lógicas nosotros primero debemos acentuarnos en un principio que es plan de desarrollo. Plan de desarrollo nos da diferentes líneas y rutas. Estaremos esperando cómo justamente los indicadores nos llevan a plantearnos los proyectos de inversión y también con cooperación internacional cómo podemos hacer la asistencia más grande. Entonces, en ese sentido estamos no expectantes ni tampoco esperando que las cosas nos lleguen y como bomberos responder, sino que estamos justamente esperando cómo bajo la dinámica y bajo los procesos de impacto justamente y principalmente económicos nosotros podemos hacer respuesta bajo este proceso. Lo segundo, seguridad alimentaria. Me hacen una pregunta allí que es de nivel asistencial. Santiago de Cali tiene una política pública de seguridad alimentaria, un programa de la política pública alimentando sonrisas. Nosotros como Bienestar Social tenemos competencia en un indicador que se llama comedores comunitarios, pero vamos a apoyar y a liderar en articulación con el DATM, con Secretaría de Salud Pública Municipal, con Desarrollo Económico y otros organismos todo un proceso primero que nos permita ver en primer lugar seguridad alimentaria y soberanía. La soberanía alimentaria es totalmente diferente a seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria apunta a todo el tema de producción de alimentos, potencializar todo el tema de tierras, agrícola. Por eso es importante el DATMA y UMATA para poder hacer todo ese apoyo a nivel no solo de Cali como ciudad, sino Cali como distrito. Y el tema de seguridad alimentaria corresponde a todo el tema de transporte, almacenamiento, nos lleva justamente a responder cómo hacemos la articulación con el mercado campesino, cómo hacemos la articulación por ejemplo con el mercado indígena, cómo hacemos la articulación con Cabasa, cómo hacemos la articulación con Santa Elena, con Alameda, con Alfonso López, con el Porvenir. Ese es uno de los proyectos más ambiciosos que nosotros tenemos y que justamente debe responder al tema de la atención en alimentos, que justamente también debe responder a otra cosa y que no solamente es competencia de nosotros, es competencia también del ciudadano. Transformar el imaginario de asistencia alimentaria. Nosotros queremos que la gente deje de pensar en asistencia. el programa de comedores no solamente tiene el tema de los comedores, valga la redundancia, sino también todo un tema de atención psicosocial. Es decir, que las personas que hagan el tránsito por el comedor también puedan ser potencializadas psicológicamente, psicosocialmente para nosotros poder establecer fomento de capacidades. Ahorita en estos momentos que ustedes me digan por qué no lo están haciendo desde ya. porque la pandemia nos está llevando a responder la urgencia manifiesta. ¿Cuál es la urgencia manifiesta? Seguridad alimentaria. Pero creemos que con armonización del plan de desarrollo nosotros, bajo la implementación de la política pública y la articulación intrainstitucional con los diferentes organismos y también hacia afuera, podamos potencializar no solo seguridad alimentaria, sino todo el componente gordo y grueso que es soberanía y seguridad alimentaria que en este momento Santiago de Cali, distrito de Santiago de Cali y como ciudad-región debemos empezar a potencializar. Pero esto digamos que es un proceso que se construye a mediano y largo plazo porque en el corto plazo estamos respondiendo modo pandemia. No sé si hay otra pregunta, es que las estoy leyendo, entonces no, se me va el hilo. Sí, aquí hay otra, Isabel Torres dice, ¿cómo se gestiona el proceso de articulación con la subsecretaría de poblaciones y etnias si tenemos un programa de advención en fisioterapia y deporte para las personas con discapacidad? Bueno, listo, entonces, digamos, por ejemplo, nos llega a nosotros, deporte y salud, lo que nosotros hacemos es la articulación con los dos organismos competentes, quienes son, Secretaría de Salud Pública Municipal, hay un componente acá que es el componente de discapacidad y RBC, que es rehabilitación basada en comunidad, creo que los de fisioterapia si son de la Universidad del Valle, conocen a Liliana Tenorio, Andrea Aguilar, conocen a Celia Escobar, a la gran maestra Patricia Quintana, Casas Buenas, yo vengo también de esa escuela porque me formé en investigación con ellas, sabemos que desde salud se puede hacer mucho, pero es porque salud transforma el modelo, el modelo no es el modelo hegemónico dominante en salud, de enfermedad, sino que es un modelo de habilitación, rehabilitación bajo la perspectiva de comunidad, desde las bases, entonces, ¿qué hacemos? La articulación nosotros la hacemos, ¿con quién la hacemos? Con Secretaría de Salud Pública Municipal y con la Secretaría de Deportes, ¿qué es lo que hemos estado intentando pelearnos desde el componente de discapacidad y desde los grupos poblacionales? ¿Qué poblaciones es un eje que sea transversal a todo el municipio de Santiago de Cali? Esa pregunta ahorita me la vuelves a hacer, no alcancé a leer, a todo el municipio de Santiago de Cali, entonces, si por ejemplo, existe un tema de ruralidad, dadlo, miramos cómo nos articulamos con los organismos competentes para hacer atención a la población con discapacidad en la zona rural, nosotros, desde el marco de pandemia, no nos olvidamos de la ruralidad, hicimos un primer acercamiento de entrega de 100 mercados a la población con discapacidad en 3, 4 corregimientos de concentración y prevalencia de personas con discapacidad en la zona rural de Santiago de Cali, pero nosotros partimos desde la articulación, que si por ejemplo, hay un programa de salud recreación, nosotros directamente hacemos el ambiente, la ambientación para articularlo con Secretaría de Salud Pública Municipal y con la Secretaría de Deportes desde el programa de fomento, por ejemplo, que es el más activo que nosotros tenemos desde el programa de Cali íntegra. ¿Alguna otra pregunta? Qué pena, una pregunta, no alcancé a leerla. Aquí hay otra pregunta, dicen, ¿cuántas personas con discapacidad tienen empleadas la alcaldía por carrera administrativa, por nombramiento y por prestación de servicios? ¿Cómo cumplirán para la inclusión laboral? Digamos que hay una normatividad a nivel nacional donde nos dice que debe estar el 2% de la planta física contratada de personas con discapacidad. Este gobierno ha tenido un claro reconocimiento al grupo poblacional. Yo parto de ahí. La caracterización en estos momentos no la tenemos, o sea, que no voy a inventar, pero sabemos que hay un gran número de personas nombradas que tienen condición de discapacidad y hay un número significativo de contratistas. Por ejemplo, esta subsecretaría tiene contratado personas con discapacidad física, tenemos contratada una persona, dos personas invidentes, que una hace parte del equipo de LGTBI, es una abogada. tenemos también el líder o el enlace que maneja el tema de, el enlace que maneja el tema del eje de discapacidad, es un activista de la población con discapacidad, Andrés Higuita, pero el dato preciso no lo tenemos aquí, yo no lo tengo aquí, que yo te diga que me lo sé de memoria, no me lo sé. ¿Qué hemos avanzado? Sí hemos avanzado, porque si partimos de algo, el año pasado habían aproximadamente unas 70 personas, 80 personas con discapacidad en las diferentes escalas vinculadas a la alcaldía de Santiago de Cali, sé que para este año son más, porque Deportes tiene personas con discapacidad vinculadas, Secretaría de Salud tiene personas con discapacidad vinculadas, Secretaría de Cultura tiene personas con discapacidad vinculadas, creo que participación ciudadana tiene una persona con discapacidad vinculada, pero no recuerdo los datos precisos de los diferentes organismos, no lo tengo claro, no tenemos clara la información, pero sí sabemos que hay una, sé que normativamente tenemos una responsabilidad, pero en la práctica digamos que sí se ha estado cumpliendo. Otra pregunta, Elizabeth Terranoa pregunta, ustedes como oficina apoyan al habitante de calle en condiciones de paz, pero el apoyo a familias de adictos activos en casa de comunidades indígenas y afros, como se hace, que tienen condiciones muy parecidas, lo que es la diferencia, lo que es la diferencia es el hábitat o espacio que ocupan, es como un comentario de una pregunta. Bueno, varias cosas, nosotros desde habitante de calle tenemos nosotros hay una pregunta sobre accesibilidad, nosotros sobre el tema habitante de calle Santiago del Cali según el censo tenemos aproximadamente 4.900 a 5.000 personas en habitabilidad de y en calle. La atención se está haciendo a través de el programa de Samaritanos de la calle, nosotros tenemos una atención en asistencia social, por eso planteamos el tema de la misionalidad y planteamos el tema de las competencias que nosotros tenemos. Nosotros desde habitante de calle hacemos la atención en asistencia social, ¿qué quiere decir eso? Atención psicosocial, atención jurídica, atención alimentaria, por eso estamos con Samaritanos de la calle en los diferentes hogares que tenemos, un hogar de larga distancia que es en Samaritanos que es ahí en el Calvario y otros que se encuentran en Junín, creo que hay otro, en Piloto hay otro y en Santa Elena hay otro. Con el tema de consumo de sustancias psicoactivas nuevamente volvemos en el marco de la articulación la competencia de Secretaría de Salud Pública Municipal. Ahora, y como lo mencionan, si son por ejemplo comunidades técnicas, acá en Secretaría de Salud Pública Municipal está la señorita Yuvia Mapayo que es la responsable del componente indígena de la Secretaría de Salud, con ella se hace toda la articulación con personas consumidoras de sustancias psicoactivas. ¿Qué es la parte allí? Como salud y sustancias psicoactivas, es un asunto de dependencia, es un asunto de dependencia digamos en salud, nosotros lo que hacemos básicamente es hacerle requerimiento, hacemos la direccionamiento y lo que hace es que Secretaría de Salud hace toda la intervención en lo que tiene que ver con consumo de sustancias, pero nosotros como bienestar hacemos asistencia social porque ese es nuestro compromiso misionero. Otra pregunta, Sandra dice que luego de todo esto que va a pasar a futuro, que la doctora Yona responde a las actividades actuales que nadie esperaba, pero hay una gestión del riesgo a futuro, ¿cómo proteger nuestras comunidades? No, claro, y esa es la realidad, o sea, eso es una realidad, digamos que esta pandemia nos cambió, cambió las formas de ver, hacer, construir y los imaginarios de la gente. Como ustedes se han dado cuenta, somos la tercera ciudad más desordenada en temas de contagios y no es responsabilidad de la alcaldía. es responsabilidad de la ciudadanía. Nosotros creemos que es necesario justamente poder establecer todo un proceso grande de articulación por nuestra amada calle. ¿Qué nos depara el futuro? El futuro es incierto. Yo no le puedo decir qué va a pasar más adelante. Que esto se nos puede volver un asunto mucho más complejo, por supuesto. Mucho más complejo. mucho más complejo en temas económicos, mucho más complejo en temas de seguridad alimentaria, donde nosotros no alcanzamos a responder 100%, donde la gente nos critica, donde la gente no reconoce, donde la gente no sabe el esfuerzo que estamos haciendo. Somos un equipo que estamos trabajando con las uñas, porque nos ha tocado responder en cosas que nosotros no creíamos que íbamos a responder. yo cuando entré como subsecretaria tenía un plan potencializar poblaciones con profundización territorial, pero ahorita nos está tocando establecer todas unas contingencias para mirar cómo respondemos en el marco de la pandemia. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que hay que revisar? Primero, que hay un asunto de recesión económica y de impacto económico que va a afectar a las familias de Calvo, que va a afectar principalmente a las familias en condición de vulnerabilidad, pero que tenemos que desde ahí establecer todas las estrategias a través de la armonización del plan de desarrollo para mirar cómo vamos a atender a la población. A mí me dicen, es que no están dando mercados, se está dando seguridad alimentaria, pero ¿sabe qué hemos podido notar? Que así mucha gente necesita y que hemos llegado no al 100%, pero una población muy significativa, también hemos podido encontrar muchas personas que en el nombre de la vulnerabilidad están recibiendo dos o tres veces mercados, dos o tres veces. Y eso es triste. Líderes comunitarios que bajo intereses también han presentado ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son? No los puedo nombrar porque tampoco los conozco, pero en la práctica no lo hemos podido ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que ahora debemos esperar el comportamiento epidemiológico de la pandemia, las concentraciones de infectados, la responsabilidad y el autocuidado de los ciudadanos, y eso es determinante para la proyección hacia el futuro. que tenemos la carta de navegación que es plan de desarrollo, pero tenemos que saber que eso se comporta de acuerdo a la dinámica propia de la ciudadanía, que es cambiante y es dinámica y hasta es volátil, muy volátil. Entonces, no sé si pude responder. Aquí hay otra pregunta. Una persona que había preguntado anteriormente sobre discapacidad, dice, ¿qué perfiles y cuándo realizarán convocatoria para incluir realmente personas con discapacidad? Listo. Cuando me dicen realmente es porque aparentemente no lo estamos haciendo. Sí lo estamos haciendo. El tema de los perfiles, miren, nosotros vamos a mirar cómo a través de proyectos podemos vincularlos. ¿Qué hemos podido notar? Que cuando nosotros, por ejemplo, población con discapacidad, porque a veces nos dicen ¿y por qué no se vincula a cuidadoras de personas con discapacidad? Porque si se vincula a un cuidador deja de ser cuidador. Entonces, pierde la esencia. Entonces, es personas con discapacidad. Creemos que a través de proyectos vamos a mirar y vamos a hablar, digamos que eso no depende de mí. Yo no soy ordenadora del gasto, yo soy operativa. Mi carácter es operativo y como operativa yo no puedo decir me va a comprometer a vincular a mil. Es de acuerdo a lo que ordenen los ordenadores del gasto que son los secretarios. ¿Qué se les puede decir? Que por favor tengan en cuenta al grupo poblacional. ¿Pero qué ha pasado? La gente dice que es obligatoriedad y cuando hacemos las convocatorias se dice se requiere un perfil por ejemplo de técnico que maneje sistemas. Ah, no, es que yo solo sé primaria y me tienen que vincular. A ver, tenemos que partir de una responsabilidad compartida. No, es que las personas con discapacidad no estudien. Yo estudié, yo hice mi pregrado y mi posgrado en silla de ruedas en la Universidad del Valle y en esa época cuando yo lo hice lo estaban haciendo conmigo 45 estudiantes más con diferentes discapacidades y que están algunos, casi su gran mayoría vinculados laboralmente. ¿Qué le decimos a la gente? Hay que formarse. Si no nos formamos y no generamos perfiles ocupacionales muy difícilmente se van a poder vincular. ¿Qué debemos esperar? ¿Cómo después de la pandemia? ¿Cómo después de todo este proceso nosotros vamos a gestionar gestionar el proceso de vinculación con los perfiles ocupacionales? Que a veces la gente no nos entiende y hasta me han ganado madres porque me dicen que yo tengo que vincular. Yo lo estoy haciendo. La subsecretaría tiene un porcentaje significativo de personas con discapacidad trabajando pero no puede ser el 100%. Tenemos allí y esperamos que en armonización del plan de desarrollo y más adelante miremos cómo a través de proyectos se puede hacer. ¿Qué es responsabilidad mía como subsecretaria? No. Es responsabilidad del ordenador del gasto y lo que nosotros hacemos básicamente es la gestión. Otra pregunta dice Italia Serna con respecto a la parte locativa física de la alcaldía y gobernación para el acceso de personas con discapacidad que están haciendo. Bueno, con gobernación digamos con gobernación con gobernación no tenemos ningún tipo de relación. Gobernación tiene que tener su plan de accesibilidad. La alcaldía lo tiene. La alcaldía al momento de vincular personas con discapacidad siempre se ubican en los prisos inferiores. El tema de los ascensores tiene el sistema braille. El tema y también sonido para las poblaciones y para la población para la población invidente pueda escuchar. Se están diseñando las rampas. Mío Metro Cali tiene un componente que se llama Cultura Mío en cabeza de Diego Filigrana que es el que da alineamientos para todo el tema de atención a la población con discapacidad en el transporte masivo y también dentro de la infraestructura de Metro Cali. Digamos que en ese sentido hay baños tenemos también baños con baterías sanitarias para la población con discapacidad. Poco a poco se está haciendo. Cali cuando se pensó y la alcaldía cuando se pensó hace 20, 30, 40 años las personas con discapacidad no éramos pensadas para estar en esos espacios sino para estar en la clínica. Entonces creo que ha tenido un avance y por ahí alcancé a leer la Univalle le voy a contar la infidencia la Universidad del Valle cuando yo ingresé en el 2004 no tenía nada de accesibilidad para las personas con discapacidad. Se creó el colectivo de personas con discapacidad de la Universidad del Valle en aquella época yo era la que lo coordinaba yo demandé a la Universidad mediante un derecho de petición y desde ahí planeación de la Universidad generó el plan maestro de accesibilidad por eso las rampas por eso los pompeyanos por eso las baterías sanitarias igual en San Fernando las luchas se han hecho y creo que dejamos un legado los 45 estudiantes del año 2004 2005 2006 del año 2003 2002 pudimos dejar las condiciones hasta la política pública de atención a la discapacidad de la Universidad del Valle nosotros la dejamos diseñada implementada una última pregunta para ya cerrar dice soy representante legal de la fundación Alianza Numay tengo mucha gente muy pobre solicitando ayuda sobre todo mercado le solicité ayuda a usted pero a la fecha no he recibido respuesta si hay posibilidad dice María Inés bueno a mi cartas no me o sea a mi me han llegado muchas cartas de seguridad alimentaria y ahí viene la cosa no hemos hecho ese es el principio la gente dice que solicitamos y no nos dieron nosotros nos articulamos en varias cosas primero hicimos las respuestas a grupos poblacionales que bajo bajo las competencias nos tocaba los otros grupos poblacionales en un primer momento hubo una estrategia que fueron los mercados que se dieron en las diferentes comunas y con regimientos y lo están haciendo posteriormente y para este digamos esta fase lo que hemos dicho a la gente es articulense con los comedores comunitarios y las ollas comunitarias hay que entender una cosa la demanda es grande y la oferta es muy limitada a veces la gente nos dice es que te pedimos y no nos quisiste dar o sea yo doy o sea yo doy o gestiono más bien de acuerdo a lo que a mi me llegue o sea a mi no me llegan 10 mil 20 mil mercados a mi me llegan 50 me llegan 100 me llegan 200 y estos 100 200 los priorizamos los priorizamos de acuerdo a las solicitudes que nos van llegando que van llegando y vamos haciendo yo tengo una solicitud de casi 3 mil mercados no los tengo ahorita yo le agradezco a Yanacuna que nos está apoyando porque si no hubiera sido por este cabildo dos mil personas estarían sin alimento nosotros al cabildo Yanacuna les entregamos 200 bonos porque no alcanzábamos en la demanda y el cabildo Yanacuna lo priorizó nosotros a la población con discapacidad le hemos entregado más de 400 bonos y mercados pero hemos priorizado ruralidad y hemos priorizado comunas donde la gente de los comités locales están aguantando física ¿qué le decimos a la compañera? si podemos articularnos con comedores muy amablemente le podemos ayudar ay pero ya es obligatorio que lo tienen que hacer podemos hacer la gestión porque nosotros tenemos que responder no a 100 sino a 47 mil personas porque eso es lo que el recurso nos da no tenemos más o sea yo desde allí yo no puedo tener un compromiso directo porque vuelvo y lo digo yo soy operativa no soy ordenadora del gasto y desde la operatividad nosotros estamos haciendo toda la gestión para poder responder integralmente pero 100% nos ha quedado muy difícil y también me he ganado los madrazos y las las incriminaciones de las personas pero lo siento a veces ha sido muy complicado es mejor priorizar Ángela María es mejor priorizar y la gente a veces me entiende eso ya están sonando la música en estos momentos están en la parte hola 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 doctora yo ahora muchísimas gracias por tu participación en esta retoma de un espacio tan importante como la comunidad pregunta este ha sido un espacio de verdad valioso para las personas también es importante que todos entendamos en la dinámica social las implicaciones que estamos teniendo en este momento son de total incertidumbre pero también yo creo que ya después de dos meses también tenemos una responsabilidad social porque somos parte del estado el estado se conforma por la población por el territorio y por el gobierno y nosotros tenemos que como estado también ser responsables de lo que se actúa como estado entonces hay unas decisiones de gobierno a las que nosotros también debemos poder tener acceso no solamente para participar para ver si esas decisiones son viables no todas pueden ser concertadas hay unas que se dan de manera normativa otras que se dan más desde un alcance de política pública pero el llamado que hace Johanna a también reconocer cuál es nuestro rol como ciudadanía en este ejercicio es fundamental también Johanna decirte que es importante para ustedes como organizaciones gubernamentales como estamentos gubernamentales pues tener a disposición la información para las personas es un principio digamos básico para que la ciudadanía pueda conocer a dónde acudir con quién hablar que obtengan respuestas y las respuestas no necesariamente tienen que ser las que las personas esperan pero que por lo menos haya una respuesta de las instancias de gobierno frente a las demandas de la población en las necesidades que los apremien y te agradezco muchísimo que nos hayas permitido conocer cómo están trabajando ustedes a las personas que participaron es importante invitarlas a que se mantengan conectados en estos ejercicios pero que cada uno de ustedes también después de tener un conocimiento un poco más allá de lo que digamos conocemos en el día a día por las noticias por lo que nos llega algunos de ustedes tienen una información de primera mano que es muy valiosa que es importante que también puedan tener una participación más activa con las decisiones de gobierno entonces invitarles a que tengan esa participación activa y efectiva con gobierno para que podamos de verdad construir una sociedad que nos permita por lo menos en este momento contener la pandemia y evitar que esto nos siga haciendo más daño no solamente en la salud física y mental sino también en nuestro bienestar general entonces invitarles para la próxima sesión que será el último viernes del mes de junio y allí tendremos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar invitarles también a los que estén interesados tengo un cuadro ahí Laura que no me deja ver ahora sí a la a la a las la próxima comunidad pregunta está liderado por invitamos al bienestar familiar y la idea es que puedan hablarnos de puntualmente cómo se están atendiendo el tema de hogares infantiles en Cali y mucho más ahorita en el tema de la pandemia con la doctora Natalia Gerón Perdomo doctora Joana Lara nuevamente mil gracias le deseo muchos éxitos en la jornada que tiene ahora la estaré molestando después para que hablemos un poco más de los trabajos que estamos queriendo continuar con los grupos étnicos y con otros grupos que también digamos nosotros estamos interesados en que podamos trabajar desde la escuela de salud pública y como les decía pues la invitación a que siempre tengamos un gobierno de puertas abiertas que nos permita a las personas de la sociedad en general poder tener el contacto con ustedes y pues como les digo no siempre podremos resolver pero por lo menos la gente necesita estar informada y comunicada ¿listo? bueno muchas gracias a ustedes mi número de contacto porque ellos están pidiendo pero no me van a llamar después de las 12 de la noche que pecado en verdad que ese es un ejercicio muy lindo que usted lo comparta pero la verdad la gente también tiene que comprender que uno además de profesional de trabajador tiene una vida familiar y que necesitamos también mantener la salud mental de quienes nos son nuestros servidores públicos para que de verdad puedan hacer una excelente función bueno entonces les voy a dar mi número de contacto 310-416-6643 me pueden llamar yo los enlazo con los equipos para poder establecer toda la ruta y el último mensaje miren yo estoy formada en humanidades y creo en la en el valor del ser humano y creo que esta pandemia nos va a demostrar el potencial de ser humanos que podemos ser entonces construir casa común es de todos y de todas máxime cuando sabemos que nosotros históricamente tenemos una deuda con nuestros ancestros con nuestras poblaciones y esperamos que estos espacios nos permitan fortalecernos y construirnos yo me despido en medio de los homerios de nuestros de nuestros cabildos y esperamos que podamos hacer un excelente trabajo y repito mi número 310 416 6 6 4 3 entonces los dejo porque ya ya me toca tranquila decir ya separada de ellos un abrazo un fuerte abrazo un abrazo grande que te vaya muy bien muchas gracias chau 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 chau